Llamó a la policía y creo que, no sé, habrá tardado 15 minutos. Y vino la policía y lo encontró acá a los vagos que estaban haciendo desastre. ¿Estaban adentro? Estaban adentro, sí. Porque ya cuando él vio, cuando la policía vino, ya está. Los rodearon acá con la camioneta y ya ellos estaban adentro, sí. No sé cuánto eran. Agarraron uno nomás. ¿Y cómo entraron? ¿Rompieron la reja? No, acá por acá. ¿Saltaron? Sí, saltaron. ¿Viste que tienen un metro? Así que saltaron por ahí y rompieron la ventana. Rompieron la ventana y yo no sé cómo, porque no sé cómo entraron. Pero supuestamente habían, forzaron la puerta porque no está torcida. Porque es de aluminio. Pero no está torcida. Y supuestamente ha entrado arrastrándose o de alguna manera. Y se nota que entró, bueno, y adentro hizo un desastre. Yo supongo que buscaban plata. Y después quisieron llevar el freezer y trajeron ahí hasta la entrada de la puerta y pusieron el televisor, plato, cubiertos. O sea, como que se armaron todo como para llevarse cosas, pero no se llevaron nada. No se llevaron nada. No se llevaron nada porque le agarró la policía. Y bueno, no sé, ya no se llevaron nada. Claro, aquí son vecinos ustedes que más o menos tratan de mantenerlo. Hace 35 años que iba acá enfrente. Nunca pasó una cosa así, viste. Pero bueno, nosotros suponíamos que podía pasar esto porque estaba todo oscuro acá. Hay mucha oscuridad. Ahora porque prendieron la iglesia en la iglesia de San Pedro, arreglaron algunos focos y bueno, hay un poco más de luz. Pero si no, es una oscuridad total.